Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¡Aguagamos putos! ¡Estamos en el aniversario de la escorpión dorada! ¡Aaah! ¡Sí putos! ¡Hoy lo mejor de un pinche año de peluche en el estuche con mis pinches amigos y mis pinches amigas bien pinches sabrosas! ¡Peluche en el estuche, eh! ¡Ah, qué pedo culeros! ¡No mames me agarraron en pleno pachis! ¿Cómo están putos? ¡Aquí está presente su pinche dios! ¡Su pinche omnipresencia presente en frente de sus pinches ojos de ustedes! ¡El escorpión dorado! ¡Y de regreso aquí en el pinche tutú, güey! ¡A huevo, cabrón! ¡Para todos los pinches retrasados mentales de mierda que no podían ponerle mi pinche página! ¡A ir y visitar mis pinches videos y decir ¡Ay! ¿Cuándo regresa el escorpión? ¡Pinches pendejos! ¡Nunca me fui, putos! ¡Pero ahora estoy de retacha en el pinche tutú! ¡Bienvenidos al escorpión dorado! ¡A huevo, güey! ¡Tengo aquí mis pinches amigas, güey! ¡Y mi pinche güey acá! ¡Qué pedo, güey! ¡Baila como hombre, cabrón! ¡No mames! ¡Qué pedo mi pinche yo, güey! ¡Qué pedo mi pinche Kuki! ¡Qué pedo mi pinche Venus! ¡Qué pedo mi pinche Yolandi! ¡Sí, culeros! ¡Adivinen qué! ¡Hoy estamos de aniversario! ¡Por casi un año! ¡Regresé al pinche tutú! ¡A huevo! ¡Como ustedes saben! ¡Una de mis pinches habilidades son los pinches bailes! ¡Pues tengo un pinche serio, mi Yolandi! ¡Chingada madre! ¡Pasa que te traen la fuerza! ¡Qué bonitas piernas! ¡Aquero abren! ¡Ja, ja, ja! ¡Una de mis pinches especialidades! ¡Como ustedes saben! ¡Es el pinche baila! ¿A poco no? ¡Sí! ¡Esta vez me han dicho que bailan acá bien vergas y tú! ¡No me acuerdo cuando este güey estaba bien pinche ñanguito güey! ¡Lo puse a comer chingón güey! ¿Cómo te preparaba tus pinches licuados? ¡Chingones! ¡Con un poco de semen güey! ¡Para que se ponga así chingón güey! ¡Como el escorpión dorado güey! ¡Y ahora! ¡Nomás! ¡Dales pinche yo! ¡Dales una pinche demostración de cómo bailas ahora que estás bien cabrón güey! ¡Oh! ¡Babo! ¿Cómo lo ves mi pinche Venus? ¡Está bien! ¿Sí está bien? ¡No mames! ¡Aso pinche yo! ¡Chingada madre! ¡Bueno! ¡Pues hagan de cuenta! ¡Pero yo en chingón güey! ¡Pásate para tu pinche lugar güey! ¡Aquí! ¡Protégenos! ¡No sea que vaya a llegar un culero güey! ¡Aquí! 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 ¡Pues yo también tengo muchos pinches bailes güey! ¡Para shofolear! ¡Se necesita un pinche estilo bien chinguetas! ¡Una pinche técnica mamoncísima! ¡Y de preferencia que peses menos de 200 kilos! ¡Por si no te metes un pinche chingadazo como esta pendeja! ¡Aaah! ¡Qué pinche gorda de cagada puma! ¡Vamos a aprender mejor a bailar que bailo con mis compadres! ¡Jajaja! ¡Venga putos! ¡Ahora todos con la coreografía! ¡Movemos los hombros como que nos vale verga! ¡Aplicamos el dedito diciendo no como homosexuales! ¡Corremos en nuestro lugar! ¡Y aplicamos la jurguneada de huevos al caballo! ¡Aaah! ¡Muy bien pinches súbditos! ¡Ahora todo de acorridito! ¡Échale mi pincel al sim! You know I know how to make you stop and say it as I zone out The club can't even handle me right now Yo, yo, yo quiero tomar aguita de coco, estoy de sed ¡Órale putitas y culeros a bailar! ¡Mmmmm! ¡Cantres! ¡Mira tu voz! ¡Mira tu voz! ¡Que fiesta de homosexuales! ¡¿Dónde están las putas?! ¡Hasta coreografía tiene esta chingadera! ¡Y está rete pinche difícil! ¡Metes pito, sacas pito! 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 Y depende de que tan puta sea tu pinche pareja El pedo es más fácil o más difícil este pedo de pinche introducción, ¿no? Nada más porque soy buen pedo Te voy a enseñar a bailar lo que se baila en mi pinche barrio, cabrón Pero no me vas a tocar, ¿verdad? No, no, no hace falta, wey No me mereces, no, no eres digno Se llama el pasito durangance en cuatro pinches pasos Ese es el que hace el Alejandro Fernández en los palenques, ¿no? No, wey Ahí te va, hazlo conmigo Paso uno, quiero hacer pipí Paso dos, no me importa ¡Huevo, wey! Paso tres, corto el pasto Paso cuatro, me vuelves loco Tú estás medio unaco tú ¿Qué llama Pentejo? Es que eres bien gato, wey Pelucho no lo escucho, un peluche en el escuche, 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 peluche... Sí, yo quiero cambiar, no me dejan Mejor les pongo un nuevo grupo Y es mi favorito, nada más porque me maman el pito, ¿cómo ven? Sí, me hicieron un corrido ¡Con ustedes, los aguasiles de Nueva York! No es pa' menores de edad Ni pa' oídos mamoncitos Que se puedan enojar Desde el escorpión dorado ¿De quién les vamos a...? ¡Pinche rolavergo! ¡Tototototototas, chinga! A ver, ¿te gustó el Lederbens? ¡Sí! No me dames, es que solamente aquí los más chingones están, cabrón Y a veces tengo errores como este día y traigo invitados ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver los pinches más mejores invitados que he tenido aquí En el escorpión dorado, en la guaira, donde está la pinche ponzoña Y el peluche en el estuche Y a ver, vamos a darle una vueltecita al lado ¡Ay! ¡No mames, cabrón! ¡No me dices que no! ¡Basta! Yo puedo ser tu representante Yo puedo ser tu a la afición nada más ¿Por qué respeto? ¡Piérdeles el respeto! ¡Ábrete con ellos! ¡Enséñales el peluche en el estuche! ¿Tienes peluche en el estuche? ¡Ay! Ya se me está pegando ¡En otras ocasiones no nos hemos visto! ¡No! ¿Quieres más? Ahora ya cualquier pendejo hace cine, cabrón ¡No mames! Espérate, ¿qué te pasa maestro? O sea, soy director de cine ¡Ay sí! ¡No mames! ¡Director de cine! ¡Por cagarras con tu pinche celular! ¡Viendo pinches perros cogiendo, güey! ¡Eso no es director de cine, cabrón! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cuántas películas has dirigido? ¡Una! ¡No mames! ¡No bueno! ¡Estoy empezando! ¡Uy! ¡Cuántos años tienes, cabrón! ¡No mames! ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Y qué, güey? ¿Tú qué? ¿Cuántas peleas había debutado en el mundial a los 16 años? ¿Y tú? ¡Todo pinche peludito! ¡Una! ¡No mames! ¿Por qué? ¡Qué pedo con la Islinda! ¡Ves! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¡Es mi hija, cabrón! ¡Por Dios! ¡Más respeto! ¡Fuego! ¿Qué pasó maestro? ¿Cómo está? ¡Pensate! ¡Huey! ¿Pero? ¿Pues cómo que es mi hija, wey? Al principio me daba así como... ¡Me duele, wey! Me daba con masquito porque tiene como tujeta, wey, pero está bien... ¡Te sientes excluido! ¡Te pinche! Codeas con los famosos, con la Eva Mendes y con... con el Adam Sandel y el Rob Snowden... ¡Y tú! ¡Y tú dijiste! ¡ACUÉRDATE! Cuando estabas con la pinche Anabella y olíndale a los pinches pedos, cabrón. ¿Pues tienes que luchan a las noches? ¿De, wey? ¿Sabe, cabrón? ¿El cual de... cual a las, tú? ¿Qué, wey? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? ¡Culero! Ay, güey, ahora sí, mira cómo hablo como pendejo. Ahora sí, como pendejo me puse la máscara y hablo como pendejo. Nada más, nada más, me hablo la que me puse la máscara y empecé a ver puras pendejadas. Ahora sí, vámonos, don Alejandro. ¡No luches! ¡No luches! Bueno, vamos a seguir con esta chingadera. Tenían un culero, güey. Tenían así que estaban unos putos que estaban chupándose sus vergas. ¿Tú eres la tarantula, güey? ¡No mames, pendejo! Soy el escorpión dorado, puto. Me gusta mucho el Nobu, por ejemplo, ¿no? El japonés. El japonés tiene muy buen sushi, güey. ¿Te gusta el sushi? Yo he visto que huele a sushi cuando estoy acá como dándole para tus tunas a tu pinche hermano. ¡Wey! Verga, güey. ¡Qué fuerte, güey! ¡Qué fuerte, qué, cabrón! ¡Tu programa! ¡Qué oso, güey! ¿Cuál es tu pinchecita ideal? ¿Qué le haces a una vieja? ¿Dónde la llevas o qué chingado? ¿Qué vergas o qué? Mira, tarantula. Me hiciste idea. ¡Escorpión, chingada madre! Puta madre, perdón. Pinche Pablito Ruiz de pagada. ¡No, mamá! ¡Córale, puto! Alguien que hable poco y que afloje mucho. ¡No, güey! ¡High five! ¿High five qué, güey? ¡High five! ¡Qué pedo, güey! ¡No, mamá! ¡Este güey es súper grosero, güey! ¡No me traigan con esta banda, por favor! ¡La mujer ideal es la que tiene buenas nalgas, güey! ¡Que se le hace su pinche quesadilla así! ¡Que le hace así! Verga, qué fuerte, güey. Neta, yo no sabía que iba a venir aquí, güey. ¡Qué poca! ¡Qué poca! ¡Qué poca esos güeyes que quieren aprovechar de su poder y de su propulado! ¡Mira! ¡No, no! ¡Estás como loco! ¡Estás como loco, hijo! ¡No te portes así con la niña, eh! ¡Pero le quiero dar amor! ¡No! ¡Que amor ni que nada! ¡Te agarro a cabronazos, muchachos, este pendejo! ¡Pues sí! ¡Puégueme, pero no me deje! ¡Ay! ¡Déjeme darle unos besos! ¡No, no! ¡Que besos ni que nada! ¡Bueno, sin besos, para que no me enamore! ¡Dáselos a tu madrina! ¡Órale! ¡La quiero mucho! ¡Deme mi bendición! ¡Al tsunami! ¡Que la Santa Cruz baje del cielo, sobre tu cuerpo se extienda! ¡De todo mal y peligro, de una muerte repentina y violenta, la Santa Cruz te defienda! ¡Y que se vaya a chingar a su madre todos los que se quieren pasar delante, ¿verdad? ¡Abuelita! ¡Dame mi bendición! ¡No! ¡Padre del hijo expresando! ¡Agarren esos pinches putos! ¡Ja, ja, huevo! Cuando alguien se pasa de verga, ¿qué le tiene que decir uno? ¡Que se lamenta por donde le quepa! ¡A vergo, wey! ¡Y que no quise haga el pinche candado, wey! ¡Abuelita, soy tu nieto! ¡No, no abusados conmijo, eh! ¡Canta algo! ¡Eres inspiración! ¡O sea, si quieres cantar! ¡Exacto! ¡Vergas! ¡Lo que sea! ¡O sea! ¡Si eso se viene a la mente! ¡Lo inspirador! ¡Verga Sonchan! ¡O sea! ¡No sé! ¡Verga Sonchan! ¡Me quito toda la pinche ropa ahí, ya! ¿Qué persona es? ¡A huevo! Se me va el pinche paquetón loco ¡Mira! ¡Ay, ya! Bueno, si quieren ver aquí de cerca, nada más quiero enseñarles tantito mi carita ¡Está bonita! Salgo en esta parte del costo Les comento, yo me puse porque no salía acá ¡Cállate! ¡Estamos! ¿Sabes quién soy yo? No, no sé quién es Soy el escorpión dorado ¿De dónde o qué? Pues de... Pues yo canto, entonces cuando vaya a Palenques o Teatros del Pueblo O también yo voy a hacer mi leisería, entonces los que quieran comprarlo A mí me encanta el Palenque ¡Dime dónde para ir! Después te digo ¿Sabes cuántos sueños te he dedicado, Pau? ¿No sabes todas las cosas que hemos vivido tú y yo? No, no Ella se puso nerviosa ¿Quién te hizo mujer? ¡Ah, güey! ¿Se acordó? Se le hizo agua a la cola, güey A ver, date una pinche vueltecita ¡No mames, pinche gata! ¡No mames! Esa es la actitud, cabrón Quítate los pinches lentes para que vean tus ojos de gata ¡No mames! ¿Cuántos años tienes? Diecinueve ¡Ja! ¡Pero desnapen el pinche colchón! Oye, ¿tienes más tatuajes? Enséñale el otro tatuaje Rally Forlay El de la cola ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Rally Forlay ¡Tradúceme! Porque yo no soy inglés vegetonero Real es este... Ser... Pues real, ¿no? Por cuatro vidas Real gasta de por vida, güey, se puede decir ¡Chingada! ¡A la verga con el pinche inglés sin barreras! ¡Aquí está la gata, chinga! Son hombres que así no saben ni bailar Siempre unas mujeres cuando anda ahí Meneando todo, haciendo todo el trabajo Y ya el cabrón anda ahí Con el pinche pinto parado y la mona ¡Ja ja 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 ja! Oigan, ¿y cuántos años estudiaron actuación? ¡Ja ja ja ja! ¿Tos no es una actriz? La verdad... Híjole, ¿qué te crees? Yo creo que no se estudia, se nace ¿Cuánto debe de durar mínimo el puto? No, pues para mí yo creo unos 40 minutos pero bien puesto Pero eso es en la vida real Sí, claro En un video, en una escena, sí tiene que durar más. ¿Cuánto? O sea, pues, al menos unas cinco horas. ¡Ay, no mames! ¡Se le va a caer esa chingadera, pues! Pues, ¿qué estamos haciendo y grabando? Y luego cortas y luego cambias de posición y luego otra posición. Y en la cama, en el escritorio y en todas partes. ¿Cinco putas horas te llevas a hacer una pinche película? Ay, terminó tan rosa. ¿Eso te iba a decir? Vamos a tener el pinche chiquito todo, rojito, güey. Oiga, Santa, ¿y tú tienes mucha experiencia? Dime un piropo así chingón para una damita. Eh, a ver, a ver, ¿qué tengo que hacer para que amanezca sin calzones? ¡Ah, cabrón! ¡A huevo! ¡Está se me está durmiendo el pinche gordito, cabrón! ¡No mames! ¿Dónde está el chupo? Aquí está, aquí está. ¡Oh, cabrón, pinche! ¡Ah, cabrón, pinche! ¡Ah, cabrón, pinche! ¡No mames! Este güey sí es bien pinche preparado, güey. Santa, yo siempre te he querido un chismo, cabrón. ¡No me des beso ahorita! Guarda trenes así con labios como de pucha. Con frío, todos morados, boleros. Cartoncito de chela, Santa, cartoncito de chela. ¡Tú eres un gran amigo, cabrón! ¡No! ¡Tú eres un gran amigo! ¡Tú! 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 ¡A huevo, pinche gordo! ¡Cara de pelos de pucha de viejita! ¡Vámonos, a huevo! ¡A huevo! Cómo estoy con mi gente, con el pinche pueblo, con mi raza de bronce. ¡Qué pinche Laura Boson y qué ocho cuartos, cabrón! ¡Qué pinche papa! ¡Yo, güey! ¡Yo! ¡A mí me deben su pinche vida! ¡Soy de Dios! ¡Yo los creé! ¡Ahí les va, putos! ¡Vean cómo le doy felicidad! ¡Pelucho en el estuche, cabrón! ¡Hijo! ¡Esto va a ser bien fregón! ¡Desde chiquito se le ve! ¡Ay, beso, beso! ¡Ah, beso, beso! ¡No, oye! Tú te tocas viendo mis videos, ¿verdad? ¡Claro! ¡Qué pinche golosa! ¿Dónde sale? ¡Sale en el escorpión dorado que tú no puedes ver, niña! ¿Ok? ¡Mucha risa! ¡Se ve que lo ve a escondidas! ¡Soy el escorpión dorado! ¡Y esta es el pinche! ¡El pinche Disneylandia para los pobres! ¡A huevo! ¡A mucha onda! ¡A huevo! ¡Güey! ¿Qué pedo con su tecnología, cabrón? ¡Toma, eh! ¿Dónde están? ¡Huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Si no les importa, me voy a sentar aquí. Si no te importa, te voy a tocar la pierna. No estás hablando con la mirada, te me estás insinuando. ¿Por qué me sueltas miradas insinuantes? Jajajaja ¿Esto es navio? Sí ¡A huevo! O sea, aparte de ofrecida promiscua. ¡Adelántalos vergas! Échale! ¡A huevo! 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 Llevo ya días buscando su cuerpo en la arena en el mar. ¡A huevo! ¡A huevo! En las palmeras busco la sal y la brisa que suda el bailar. ¡A huevo! ¡Ey! ¡A huevo! esta pieza, una sonrisa de noche, su vestido cayó y resbaló aquí en la playa y mi negrita se suma entre el baile de las estrellas, zapatáyale. Yo soy el escorpión dorado señor. Yo pensé que eras el capítulo. Hola. ¿Ya me conoces verdad? Con mis videos se toca a su hija en las noches. Claro que sí, tú me lo dijiste con la mirada. Yo se las tomo. Yo se las tomo a ustedes. Ándale. ¿Por qué no? Se pueden besar y todo. Y yo se las tomo. Chale. Qué bonitos son los putos. Cada quien su cola. Cada quien se mete en el ano lo que quiera. Por eso yo respeto. ¿Cómo se llamó tu nombre? Contigo Tierra. ¿Y cómo se llaman ellas? Enrique y Coty. Ay, me callaron muy bien tus pinches amigas. Mamacita chingada madre. Soy tu host. Yo soy tu host. ¿Y cómo se llaman? Tanaya. ¿Yo soy tu host? defense Pokémon. Fran.- treatinges quién? ¿De dónde eres? wh- ocde Japan. ¿JAPAN? Sí.es Say hello in Japanese to the Golden Scorpion, que soy yo, el escorpión dorado. ¿Nan de dicen? No sé. No dicen. Es que te me antojas cabrón, chafarrita. Yo quisiera, o sea, si pudiera te encaraba aquí, te metía unos pichos chingadosos así, chido. Do you have boyfriend? Friend? ¿Nan está? Boyfriend. No. No? I can be your boyfriend. Come on, mamacita. Chido. ¿Por qué me estás tomando fotos? El pinche amor japonés ya me gustó, güey. Pinche sushi que me voy a chingar ahorita. Ya, ya lo pueden ver esto. Vámonos, mamacita. Mándale un saludo a mi canal. Say hi to my YouTube channel, The Golden Scorpion. Hi, Golden Scorpion. Escorpión dorado. Hola. Hola, Scorpion. Pelucha en el estuche. No la cucaracha. Pelucha en el estuche. ¿La cucaracha? ¿Quieres ver mi cucaracha? Ah, pinche de en el estuche. Federico y Ira. Ah, son chingos. Este güey sí sabe la técnica para dar de palmadas. Chica bonita. Chica bonita. What is the best technique for the spank of the arm? Uh, if you are right hand, you use your left. If you left hand, you use your right. I right hand, so I use my left. Estos pinches gringos saben las técnicas del pinche repapaloteo de las nalgas, cabrón. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus servicios? ¿Qué vendes? ¿Collares? ¿Comida? ¿Bailes? ¿Bailes? No mames, estás bien chavita, güey. Ponte a estudiar. Vas a terminar como tus amiguitos, todos culeros, güey. ¡Gada madre! Estas se llaman inversión a largo plazo. Para cuando sean mayores de las... Hello, mamacitas. Hello. Hola. What's the name of your name? Cameron. Sophie. Summer. And what's your age? A 13. Catorce. It's catorce. Trece. 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 Your age? Yeah, the same. Trece. Quince. Ah, mira. Ellas, cuando sean grandes, van a estar bien pinches sabrosas. Ahorita no las vean. Se borracha. That example you made to your kids? Oh, they know I drink. Ya sabe que es de pinche borracha. Los chingones de este lugar es que hay playa, eso. No pinches mames. Una ballena. Güey. Que la echen al mar, cabrón. No mames. Ahogárenla. No, es que no me has visto el pinche pito, güey. Diles de mi pito, gordo. No mames. Con su beso. Ahí está. ¿Alguna vez has soñado conmigo así desnudo? Híjole. Desnudo, con ropa, en shorts. Así. Te voy a enseñar una cosita. Uy. Una cosita, dice. Una cosita, así. Así, de aquí hasta allá. Peluche en el estuche, puto. Mira. Qué educación se para a saludar en medio de la puta calle. Le vale verga. Quien esté atrás de él. Esa es la actitud. Sí, a huevo. La actitud, ¿no? ¿A dónde vas? A chingar a mi madre. A huevo, güey. Pues dígale. Pues la saludan, güey. ¿Tú qué pedo, cuqui? ¿De dónde eres? De Pupotla. De Pupotla. A huevo, güey. Eso es lo chingón. Dime una pinche frase, güey. Ay, a mí me merecen así. ¿Sabes qué significa? Ay, sí. Ya me dijeron. ¿Qué significa? Como un beso en la vagina. No, pues más bien es un pinche beso negro, güey. Ahí les va. Un pinche bola de pinches consejos chingones de la escorpión dorada. Peluche en el estuche. Ya, güey. Ya me voy. No sin antes darles mi consejo. El número de tu suerte es el 13. Entre más me la mamas, más me crece. Pero si me traes a tu hermana, hacemos un trío y se me endurece. ¡A huevo, güey! Como pinche brazo de albañil, güey. Me voy. Pero antes les doy mi pinche consejo. Ojo por ojo. Jeje, 24. No, no, ya, en serio, güey. Cría cuervos. Y tendrás un chingo. No, ya, en serio, güey. Ya les va, güey. Apúntenle bien chingados. Ya les di dos pinches consejos. Pero aquí les va el más verga de todos. Chaparrita de alpaca. Si no me das la de hacer cheese, dámela de hacer caca. ¡A huevo! La lucha no la escuché. Con estas todas caen. Apúntenle, pendejos. Ayer pasé por tu casa. Y olí a perro muerto. Me asomé por la ventana. Quiera tu pinche culo abierto. ¡A huevo, chingados! Con esas caen. Se enamoran en chinga. Se bajan los pinches. Mandarón pa' que se... No mames, güey. Soy una pinche belga. Ponganle atención, güey. Porque esto podría cambiar su pinche vida. Ojos que no ven. Pies que pisan caca. ¡A huevos! ¿Quién los quiere? Pues el chile que te mantiene en la cama te entretiene con tu hermana que me mama. Este consejo les doy porque a su amigo les golpeó el dorado soy. Este consejo está bien chingón. Por ejemplo, cuando estás en una pinche fiesta y sobre todo si hay alberca, tienes que llegar con tu vieja y decirle... ¿Tu mamá no se va a meter a la alberca? ¿Por qué, mi amor? Pues ya vas con eso de que se meten toda la hija de su puta madre. ¡A huevo, huevo, huey! La verga no hace caricias. Así que por mucho que la goces, por mucho que la ames, es mejor que te calles y luego que me la mames. ¡A huevo, huey! ¡Esa dícesela! ¡Dícesela tu pinche puta de confianza! Como ustedes saben, ha estado un pinche año, güey, sirviendo a la comunidad. Pero yo tengo muchos más años dándole estos pinches chingaderas de videos. Y ahí, bueno, estamos dando felicidad por todo el puto mundo, güey. Y por eso, de ahora en adelante, una vez a la semana, una pinche semana, sí, y otra, un original. Entonces, una semana, un clásico del escorpión, y otra semana, un inédito. Para que todos los pendejos que no hayan visto al escorpión dorado, o todos los hijos de su puta madre, que se hayan robado mis pinches videos y estén rolando por ahí en el tutú, les vamos a recuperar para dárselos a la pinche comunidad. ¿Les parece? ¡A huevo, chingada madre! ¡Bueno, putos! ¡Ahí les va la verga! Yo sigo aquí en el pinche cotorro con mis amigas, mis carnalas, y mi carnal, güey. Próximamente, esperen la pinche entrevista para que muestren sus pinches habilidades, estos tres, estos cuatro culeritos. ¡Vamos a seguir la fiesta! ¡Venganse, puta! la acción malas puesto para, ya 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 y ya sé. ¡Ah, huevo! ¡Qué, qué, qué, qué! Sí, sí, sí tóquense, este se está mucho chichido, huevo, al huevo tu. Y tú también, way. Tú también, esas grande de las, así. Toma las asalas tuyas, al huevo, así. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah! Dígame en el texto de la Loma Scorpion Golden y chinguenlo a su madre ¿Qué pasa? ¡Que luchan en un estuche! ¡Chinga a tu madre, güey! ¿Qué te pasa, güey? ¿Sí? No soy mi jefe No, se me va a salir mi dinero